Ya llega la embarcación El alegre pescador Va paseando esa morena Que le robó el corazón Muy buenas noches, bienvenidos a tu espacio Conectarte Agradecer a la administración municipal por apoyar al talento local El día de hoy vamos a tener una actividad de cómo Vamos a aprender cómo estampar zapatos Muchas personas cuando nosotros compramos los zapatos Siempre los compramos de un solo color, de un solo motivo Pero para esta vez nosotros vamos a darle un toque artístico Un toque artístico a estos zapatos de blanco Ya cuando ya empiecen a tomar forma el color El zapato va a quedar más presentado y va a quedar más bonito ¿Qué vamos a utilizar para esta sección? Vamos a utilizar unos delineadores Unos bordeadores Estos son bordeadores de diferentes tonos Pintura para tela En este sería color mate O sea estos colores son mate Aunque son amarillo, azul y rojo son colores mate También vamos a usar Escarcha Pero esta escarcha no es como la que encontramos nosotros en las papelerías Sino que este es un polvo escarchado Este es un polvo escarchado Que es más fino que la escarcha Y también vamos a utilizar Pues en este caso yo estoy utilizando este pegante transparente Porque pues me gusta más Es más práctico y es más fácil de usar Entonces vamos a arrancar Vamos a pintar los zapatos de diferentes maneras Vamos a pintar uno diferente y otro diferente Para que vamos aprendiendo las técnicas ¿Qué hacemos? Vamos a iniciar Cogemos el tarro de pegante transparente Y lo mezclamos con un poco de agua En este caso pues yo ya tengo aquí ya la mezcla Tampoco es mucho, mucha agua ni mucho pegante Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a empezar con el zapato Con este zapato de acá Y para poder nosotros Darle una mejor dirección a nuestro pintado Pues nosotros vamos a meter la mano dentro del zapato Como si lo estuviéramos embolando Pero vamos a usar la hega transparente ¿Qué vamos a hacer? Voy a, únicamente voy a pintar Con la, voy a pasar la hega transparente solamente Por la parte de arriba del zapato La parte de la suela La voy a dejar así porque acá voy a hacer otro diseño Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger con un pincel Y vamos a regar por todo el zapato Sin pasarnos a la suela Sin pasarnos a la suela Vamos a regar la mezcla que preparamos con hega y agua Si ustedes pueden observar la parte donde van los cordones Tampoco la estoy, la estoy echando la escarcha Porque como les digo es el diseño que en este momentico vamos a realizar Entonces Venimos por todo el borde Por toda la parte de adentro Bordeando la suela Que la mezcla también nos quede Homogénea Que tampoco Ni haya más agua Ni más hega Sino que sea uniforme Pasamos toda La idea es que nos quede bien 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 tupida Bien tupida esta parte aquí del zapato Para que cuando le echemos la escarcha Ella no deje ningún espaciecito en blanco Entonces seguimos aquí La esparcimos Con el pincel Ya Aquí ya le podemos dar la vuelta Y seguimos Recuerden que la parte donde van los cordones Porque ahí vamos a hacer otro diseño Con otro color Sin pasarnos, sin salirnos Y también verificamos que todos los espacios Estén Tapaditos con la mezcla que acabamos de hacer Con la hega transparente Para que No nos quede ningún espacio en blanco Cuando le echemos la escarcha Entonces Ya cuando Cuando ya lo tengamos De esta manera Porque ya si ustedes pueden observar Toda la parte del zapato Está con la hega Está con la hega Vamos a usar Polvo escarchado Este polvo escarchado Como les dije No es la misma escarcha Que uno va a conseguir Pues En En la papelería Porque ya es más diferente Esta es más fina Y esta nos va a dar mejor Un trabajo mejor Si ustedes pueden observar Pues ella tiene su Su esparcidor aquí Su huequito Entonces ¿Qué es lo que nosotros vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a tirar la escarcha Vamos a empezar a tirar la escarcha En el zapato Vamos a empezar a tirar la escarcha En el zapato Empezamos a tirar la escarcha En el zapato La idea es que Como les dije Al principio Que no quede Ningún espaciecito En blanco No quede ningún espaciecito En blanco Entonces Si ustedes pueden ir observando Si ustedes pueden ir mirando Estoy esparciendo la escarcha Únicamente Por donde eché Por donde le apliqué El colbón Transparente Sigo, sigo, sigo Esparciéndola Sigo regándola Por todo Por todo el zapato Por donde Está el pegamento Si veo que En un espacio me quedó Pues entonces Llego y me devuelvo Sigo Ya sigo Sigo esparciendo Las carchas Sigo, sigo Y le vamos dando la vuelta Porque también La idea es que Tampoco se nos vaya a secar La mezcla Que preparamos Para que no se nos caiga De las carchas Que hemos esparcido Por todo el zapato Entonces Seguimos 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 Esparciendo El tarrito Nos da También Esa 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 idea De Nos va dando También esa forma De que no se nos vaya a regar Mucha las carchas Sino lo que vamos a necesitar En el pedacito Que vamos a ir Cubriendo Y le vamos dando la vuelta Le vamos dando la vuelta Y vamos a seguir Cubriendo Todos esos espacios Donde regamos Nuestra solución Verificamos Los espacios Que quedan en blanco Y le seguimos Seguimos Lo seguimos Tupiendo Con escarcha Con polvo Escarchado Y una vez Digamos que Ahí lo quiero dejar Por el momentico Entonces Que es lo que hacemos Después Le damos unos golpes Unos pequeños golpes Para que Se vaya cayendo El exceso De polvo escarchado Entonces Como ustedes Pueden observar Ya todo El zapato Está prácticamente Con La escarcha No hay que empezar A sobarlo De una Con el dedo No hay que empezar A usarlo De inmediato Porque Hay que esperar Que la escarcha Y la Solución Se sequen Para poder Que Le de Consistencia Y resistencia Entonces Como ustedes Pueden Observar Le seguimos Porque El queda Siempre Con el exceso Y de esta Manera Queda Nuestro Zapato Aplicado De la escarcha Pero Si lo quiero Llenar De Si le quiero Hacer otro Motivo Entonces Vamos a Coger Este Bordeador Eso es Un bordeador De tela O También Se utiliza Para pintar Cuadros Pero También Para los Zapatos También Es Genial Entonces Si ustedes Pueden Observar En la parte De abajo Él viene Con unas Rayitas O sea Unas Pequeñas Entraditas O encajes En la suela Entonces Yo que Lo que voy A empezar A hacer Voy a Bordear Este Colores Es Un fucsia Esos Colores Son puros Entonces Voy a Empezar A hacerle Un borde Al zapato Para que Le vamos Dando Un estilo Más Bonito Entonces Empiezo Aquí A bordear Empiezo A bordear Presiono Suave Suave Voy Dando La vuelta La vuelta La vuelta Y entonces ahí ustedes pueden ir observando como el va quedando este bordeador no necesita combinarlo con nada porque el es como una especie de plástico, el cuando se seca el empieza a quedar durito entonces en esa parte no hay que aplicarle nada más solamente dejarlo así puro entonces yo quiero seguir haciéndole otro borde pero entonces ya vamos a cambiar de color y vamos a usar un un morado, un rojo escarchado que es diferente al fucsia le damos unos golpecitos para que suavice y seguimos con el mismo proceso si ustedes ven este zapato también tiene otro encaje y empezamos a hacer lo mismo empezamos a tirar este rojo lo bueno es que nos ayuda a resaltar porque es escarchado la idea es comenzar por la parte que nos quede más fácil nosotros hacer el diseño del zapato damos la vuelta terminamos ahí y nos falta este último tramo listo entonces si ustedes pueden observar ahí ya el diseño el diseño del zapato él empieza a cambiar ya no se va a ver el mismo zapato blanco que teníamos al principio sino que él va tomando una forma muy diferente una forma muy diferente de cómo crearlo artísticamente puede ser no necesariamente tiene que ser un zapato nuevo ya podemos ser esos zapatos que cuando los niños van a estudiar que se quedan que se quedan así sin usar esos zapatos entonces pueden ser los zapatos escolares zapatos de tela en este caso son zapatos de un material pues ya como de goma de hule ya entonces podemos seguir haciendo el diseño podemos seguir pintándolo y si ustedes ven en el zapato si ustedes ven la parte de acá pues esa parte yo la dejé blanca ¿por qué? porque ahí voy a usar es color pintura para tela pero color mate o sea el color mate va a resaltar le va a dar va a llenar más el zapato para que el color de la escarcha resalte para eso ellos son un poquito espesos lo sacamos y en este caso vamos a usar un pincel no tan grueso más que todo delgado el pincel y lo voy a pintar únicamente voy a pintar la parte por donde va los cordones esta 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 pintura es así como acrílico ya y empezamos entonces vamos a dejar esta por acá borramos esto aquí y empezamos con el acrílico a pintar entonces únicamente únicamente estoy pintando si ustedes pueden observar en casa únicamente estoy pintando por donde van los cordones y seguimos espaciendo nuestra pintura por todo el lugar donde entran los cordones de los zapatos verificamos que no nos quede ningún espacio en blanco y lo vamos tapando con el pincel y ya el zapato ya empieza a tener a empieza uno a darle la forma uno empieza a darle la forma uno empieza a darle la forma al estilo como uno lo quiera como uno lo quiera pintar como les dije si tenemos que tener mucha atención tenemos que prestar mucha atención porque la pintura se nos puede ir regando las cachas se nos puede ir regando porque como ella va agarrando consistencia ella va apretando más entonces ella con el calor o con el frío ella se puede ir desprendiendo podemos usar varias formas podemos implementar varias formas para estampar un zapato o pintarlo de acuerdo a nuestra manera otro ejemplo más más rápido más rápido es por ejemplo coger con la con el pincel y empezar nosotros a pintarlo empezar nosotros a pintarlo de un color en este caso lo voy a pintar rojo voy a seguir con el rojo mate recuerden que siempre pintar para un solo lado en una sola dirección esto más que todo para los para los jóvenes para los niños que por ejemplo quieren pintar sus zapatos y quieren decorarlos y adornarlos pues entonces aquí están hay muchas ideas de cómo pintar el zapato de cómo estamparlos se pueden estampar en zapatos de tela en cuero ya en este caso yo los quiero pintar aquí así de rojo como les digo hay varias hay varios estilos y varias formas de estampar un zapato o de crearlo artísticamente desde nuestra imaginación entonces como ustedes pueden ver estoy tapando prácticamente todo el rojo como ya se me acabó aquí saco más rojo y empiezo a esparcirlo por todo el zapato y como ustedes están observando en casa no estoy pintando la parte de la suela donde comienza la suela del zapato pues por primero por estética y para que no nos quede pues el color no se salga del estilo que le estamos dando siempre pintando hacia un solo lugar sin salir no sin pintar lo demás cargamos más hacemos el trazo larguito para que la pintura hacemos el trazo largo para que la pintura nos rinda si ustedes ven que en el primer pasón cuando ustedes dan el primer paso no les alcanza a cubrir entonces le damos otro nuevo pasón con la misma pintura y vamos tapando todos esos pequeños espacios en blanco entonces aquí ya cambio aquí ya cambio ya ustedes pueden notar la diferencia de las dos formas de las dos maneras como se como se puede estampar los zapatos acá lo hicimos con la escarcha con el polvo escarchado también usamos los bordeadores ya y usamos también pintura para tela en este caso pues solamente lo vamos a dejar así esperar que el zapato se seque y ya en casa ustedes pueden coger cualquier zapato agarrar cualquier zapato como les digo zapatos no necesariamente nuevos esos zapatos que nos quedan del colegio del estudio entonces eso los podemos usar para empezar a hacer nosotros nuestras creaciones artísticas es enseñarles que con cualquier objeto con cualquier material nosotros podemos crear arte ya también quiero darle pues el hacerle la la invitación a todas las a todos los artistas plásticos a todos los artistas visuales para que se acerquen a este espacio para que den sus propuestas sus dibujos tenemos el colectivo huacarpinta que es un colectivo independiente que se creó para para brindar y a para brindar y a dar estrategias y abrir los espacios a los artistas que todavía no han querido salir de sus casas o que por alguna razón a veces les da pena pero aquí la idea es aprender aquí la idea es venir a aprender entonces me pueden buscar en facebook como sergio díaz y en el facebook está el grupo de huacarpinta sabemos hay artistas hay muralistas hay artistas plásticos y la invitación es que todos aquellos que tengan alguna idea de dibujo que tengan alguna algo centrado hacia el arte hacia la cultura entonces pues este colectivo les da la bienvenida también para que nos traigan todas sus ideas también agradecer pues a conectarte por el por abrir estos espacios a Adriana Díaz por la gestora cultural que también pues agradecerle por esta invitación entonces ya saben chicos podemos estampar podemos estampar con cualquier con cualquier con cualquiera de estos materiales ya la imaginación ya cuenta por por cada uno de ustedes es solamente el ejemplo que yo les estoy dando para las niñas para las niñas más que todo les recomiendo pues yo he visto niñas que pintan sus chanclas y todo eso entonces comprar siempre polvo escarchado porque la escarcha normal no me va a dar si usted miren si yo puedo mirar aquí ya no me ya se está secando entonces ya es muy difícil de que se salga agradecer pues a la administración municipal por apoyar pues el talento local a la gestora social al secretario de educación y cultura y a todas las personas que hacen parte para que para que este proyecto para que estas clases lleguen a sus casas y también pues agradecerle a Dios porque pues sin él nada eso es posible entonces ya saben chicos también se me olvidaba también dar a los a la red de atención cultural para la infancia y la adolescencia que veníamos en un proceso con ellos pero pues por todo lo de la pandemia lo del COVID y todo eso pues se ha se ha estancado por decirlo así entonces a los niños de la red de atención cultural para la infancia y la adolescencia también que se acerquen que se acerquen o que pregunten en las redes sociales cuando salen las clases yo les empiezo a mandar los links cuando vayan a salir las clases también recomendarles algo muy importante cuando salgamos cuando vamos a hacer alguna actividad lavémonos las manos recuerden que el virus es muy 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 se esparce muy rápido entonces nos podemos contagiar el uso del tapabocas en este caso el uso del tapabocas también es necesario también porque pues no queremos más contagiados ni en Huacarí ni en el valle ni en el mundo porque pues estamos pasando por una situación muy delicada hacerle esas recomendaciones a los niños a los jóvenes a los adultos a los adolescentes desde casa de que cuidémonos de quedémonos en casa estos talleres es para nosotros empezar a crear desde casa nuestras nuestras propias nuestras propias creaciones culturales es para empezarlos a hacer desde casa darle las gracias como siempre digo todas las noches a la administración municipal y a todas las personas que hacen parte de este gran equipo que tengan muy buenas noches y muchas gracias